Si no me equivoco, era profesor de Ingeniería de Disculpa. Y yo tuve el placer de ver una conferencia de Carlos Fuentes, donde hablaba de la verdad vía del Castillo y la conquista de la Nueva España. Una conferencia magistral que yo, que me pidió una inglesa, a manpear un teatro completamente abatado a ellos. Al final de esa conferencia, eso si no me equivoco fue en 1984, yo me acerqué conversando, después nos fuimos a tomar un café. Y cuando estábamos tomando el café, empezamos por supuesto a hablar de libros y de mil cosas. Y don Carlos me dijo algo que nunca nadie se me olvidara. Y respondiendo también a lo que ustedes decían. Don Carlos me decía que la razón por la cual él respetaba el trabajo que nosotros hacíamos, porque también, digo, Carlos Fuentes yo lo podía encontrar en el Guadalméxico o en la Guadalmarrón. Él estuvo ahí una vez tocando, cuando nosotros tocamos allí con Willy Colón, estaba en una mesa Carlos Fuentes y su esposa Silvia, y en la otra estaba García Márquez con su esposa Mercedo. Allí en el medio de ese desarrollo. Y se quedaron todas las cosas. Y me decía Carlos que él lo que respetaba era que cuando él hacía una novela, a él le costaba desarrollar el tema. 200, 220 páginas, por ejemplo, decía él. Pero que cuando nosotros escribíamos una canción, con Pedro Navaja, por ejemplo, nosotros teníamos solamente 6, 7 minutos para poder desarrollar el argumento dentro de un esquema de autotélico, comienzo, medio, final, resolución. Y no solamente eso, sino dirigirlo a una audiencia que era asumida, que no era una audiencia que pedía, libro. Y de repente lo que estábamos haciendo nosotros, decía don Carlos, eran cuentos cortos. Pero la diferencia era que eran cuentos cortos cantados. Y la diferencia era que iban dirigidos a un grupo popular que mucha gente, en una forma completamente equivocada, en mi opinión, considera que no son cultos, por lo general. Porque esa es la opinión que tiene mucha gente de lo que es el sector popular, donde venimos todos nosotros. Entonces, decía don Carlos que por eso él admiraba el trabajo que hacía y que lo consideraba también como parte de lo que era la propuesta cultural de un país o de una ciudad. Y eso a mí nunca se me olvidó. Ese argumento que venía de él. Yo he tenido conversaciones con otros escritores también sobre esos temas. No es decir, lo que hacemos es simplemente salsa o si es un argumento cultural. Entonces, el argumento que tenía don Carlos y el argumento que tiene Gabriel y el argumento que tienen los intelectuales, realmente intelectuales, definidos por su curiosidad por las cosas, es que esto forma parte de la construcción cultural. Por lo tanto, hoy, cuando yo vaya a cabo, no es que yo vaya a enseñar nada, distinto. Lo que voy es a identificarme con toda la gente que está allí cuando canto canciones como Amor y Control, o El Padre Antonio, o Ligia Elena, o Plástico, etcétera, que son cantos que la gente reconoció, esos suyos, y que describen situaciones urbanas que por la forma que nos están planteando en términos escritos, son consideradas también una forma de literatura popular. Y en ese sentido, caemos todos los que estamos en eso, no solamente yo, porque a veces hablan de que yo hago salsa intelectual. No, yo lo que simplemente hago es cuentos cortos, y lo planteo más allá del esquema tradicional que había de las canciones de que, vente mamá, vamos a gozar. Y eso también está bien. O sea, es necesario tener todo tipo de música. Parte de la música de salsa va dirigida al escape. Perfecto. Todos necesitamos escapar en una forma u otra de los agobios de la realidad diaria de los problemas. Pero también creo que se puede realizar un trabajo de información, un trabajo también que demuestre que los problemas que hay en un lugar son los problemas que existen en otro lugar, y las soluciones pueden ser planteadas para que sean apuñadas y aplicadas en todas partes. Así que, hoy lo que hacemos es, traer la propuesta que hacemos es una propuesta de cultura popular, pero también cultura nacional. Y como quiera, no hablamos de humanos, lo que funciona en Panamá humanamente también funciona en boca de vida, funciona en todas partes, en cualquier idioma. Es bien importante eso para que sea.